Miau, mi 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 mi, kicks on the family show ¡Ya empezó! ¡Oh! 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 Oh! ¡Apúrate mami! ¡Haré la pizza más divertida del mundo! Ok, comencemos siguiendo estos pasos Hagamos una pizza, hoy cenaremos pizza Rueda, rueda la masa, gira, gira la masa, unta, unta la salsa también Ponemos queso y elige ingredientes Pi, 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 pimientes Ah, ah, sin pudín Pe, 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 pepperoni ¡Hey! Pu, 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 pudín Ah, ah, sin pudín Pi, 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 piña Pu, 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 pudín No, pudín no Así es como se hace una pizza Ah, ah, una pizza perfecta de pimientos, peperoni, piña para ti ¿Por qué no podemos poner pudín en la pizza? ¡Oh! ¡Ya llegaron! Comencemos la fiesta Díganme qué trajeron Sa, 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 saltemos Ba, 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 banana Bote de helado de banana ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá! Li, 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 limonada Paleta sonriente de limón ¡Oh! ¡Pu, pu, pu, vuela! Pi, 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 pitaya Mil shake volador de pitaya ¡Guau! Es hora de la cena Nos queremos divertir Comida rica para todos Vamos a comer ¡Guau! Todos están divirtiendo Entonces hagamos la pizza más divertida del mundo ¿Puedo agregar pudín? ¡Por supuesto! ¡Puedo poner todo lo que quiero! ¡Claro! Usa tu imaginación Hagamos una pizza Hoy cenaremos pizza Rueda, rueda la masa Gira, gira la masa Unta, unta la salsa También ponemos queso Y elige ingredientes Pi, 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 pimientos Pe, 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 peperoni ¡Nyum, nyum! Pa, 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 papaya Pa, 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 palomitas ¡Buen elección! Pe, 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 perejil Tu, 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 rasno ¡Pongamos más! Pa, 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 papas fritas Pi, 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 piña Mis favoritos Y no olvidemos Pu, 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 pudín Sí, sí, pudín Es hora de la fiesta Nos queremos divertir ¡Horneemos una pizza! ¡Ah! Pizza de pimientos Pe, peroni, papaya Palomitas Perejil, durazno, papas fritas Piña y pudín ¡Qué delicia! Pi, 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 pizza ¡Papi! ¡Queremos pizza! Ok ¿Cómo podemos hacer pizza con una sandía? A veces es divertido hacer cosas fuera de lo normal y hacerlas a nuestra manera ¡Guau! ¡Es una pizza de frutas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Quiero dormir! ¡Ah! ¡Quiero dormir! ¡Ey! ¡No me copien! ¡Ey! ¡No me copien! ¡Oh, cielos! ¡Oh, cielos! ¡Ey! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Imita a un gallo! ¡Imita a un gallo! ¡Haz ki, 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 ki! ¡Kikiri, ki, ki! ¡Imita a un gorila! ¡Imita a un gorila! ¡Haz ju, ju, ja, ja, ju! ¡Ju, ju, ja, ja, ju! ¡Ju, ju, ja, ja, ju! Oigan, imitadores ¡Meow! Esto no puedes copiar ¡Sí, sí podemos! ¿Esto? ¡Esto! ¿Y qué hay de esto? Es el juego de imitar, miau, miau, miau Los imitadores me copian a mí Juguemos el juego de imitar, miau, miau, miau Imitadores hagan lo mismo que yo ¡Y ganamos! ¡Cuac, cuac! ¡Son patitos imitadores! ¡Cuac, cuac! ¡Eres papá gato con inflores! ¡Oh, miau! ¡Ya basta! ¡Papi se escapó! ¡Entonces vayamos a buscar a Mami! Oigan, imitadores, miau Copianme en el espejo Espejito, espejito, tienes la más bonita Así, así Y así Es el juego de imitar, miau, miau, miau Los imitadores me copian a mí Juguemos el juego de imitar, miau, miau, miau Imitadores hagan lo mismo que yo ¡Mami ganó! ¡Hora de almorzar! Necesitan comer muchas verduras Oigan, imitadores No sigan malos ejemplos No lo sigan Como esto Esto O esto ¡Ey! Los niños se están imitando ¡Ajá! Tengo una miau Maravillosa idea Niños, vamos a jugar el juego de imitar Imitaremos a Mami ¿Quién pierde el juego? Lavar a los platos Es el juego de imitar, miau, miau, miau Los imitadores me copian a mí Juguemos el juego de imitar, miau, miau, miau Imitadores hagan lo mismo que yo Este es el juego de imitar Límpiate la boca después de comer Este es el juego de imitar No te toques la nariz en la mesa Es el juego de imitar Y sin eructos en la mesa Miau, miau, miau Eructo en la mesa Papi perdió Imitadores hagan lo mismo que yo Imitadores hagan lo mismo que yo Mimi, Timmy, buen trabajo Papi lavará los platos Miau ¿Quién puede imitar a una abeja bebé? Soy una abeja bebé ¿Quién puede imitar a un conejo bebé? Soy un conejo bebé Salto, salto ¿Es el juego de imitar divertido? Sí Pero no deben copiar malos ejemplos Papi, eructaste Es de mala educación eructar delante de otros No imiten eso, niños ¡Muai! ¡Ah! ¡Ja! ¡Ja! ¡Guau! ¡Pon! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Oh! 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 Si intentas subir sobre las cosas podrías caerte como Humpty Dumpty ¡Oh! ¡Oh! ¡Humpty Dumpty! ¡Ja! Hicori dicori dog, subieron al reloj Subieron alto, ¡peligro! ¡Cuidado! ¡peligro! ¡Oh no no, Humpty Dumpty! Hicori dicori, Humpty Dumpty Hicori dicori, Humpty Dumpty Humpty Dumpty subió al reloj Humpty Dumpty luego cayó Ni los caballos ni hombres del re Consiguieron armar otra vez ¡No suban encima de las cosas! Hicori dicori dog, subieron al estante Subieron alto, ¡peligro! ¡Cuidado! ¡peligro! ¡Oh no no, Humpty Dumpty! Hicori dicori, Humpty Dumpty Hicori dicori, Humpty Dumpty Humpty Dumpty comió galletitas Humpty Dumpty luego cayó Ni los caballos ni hombres del rey Consiguieron armarlo otra vez ¡Por favor! ¡Por favor, ya no suban a nada! Hicori dicori dog, ahora subieron al muro Subieron alto, ¡peligro! ¡Cuidado! ¡peligro! ¡Oh no no, Humpty Dumpty! ¡Hicori dicori, Humpty Dumpty! ¡Hicori dicori, Humpty Dumpty! Humpty Dumpty al muro subió Humpty Dumpty luego cayó Ni los caballos ni hombres del rey ¡Consiguieron armarlo otra vez! Si realmente quieren ser Humpty Dumpty Tengo una idea miau ravillosa ¡Ya no quiero trepar sobre las cosas! ¡Jugar a Humpty Dumpty no es divertido! Cuando jueguen en casa Nos suban sobre cosas como ventanas, armarios o escaleras En su lugar podemos subir y trepar en áreas seguras ¡Seguro y alto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ajá! ¡Wow! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Tengo una idea! ¡Oh! ¡Tarán! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Peligro, peligro! ¡Agua caliente! ¡Muy, muy, muy caliente! ¡Muy, muy caliente! Si te quemas con agua caliente Llama, llama, llama a tus papás Si te quemas con agua caliente Mójate con agua caliente Mójate con agua fría Recuerda si te quemas Mójate con agua, con agua fría Mójate con agua, con agua fría ¡Ja, ja, ja, ja! El agua caliente es peligrosa, pero Pequeño Dino debe tomar un baño. Tengo una idea miaura brillosa. Cuidado con el agua caliente cuando juegas. Siempre con cuidado. ¡Tarán! ¡Miren! ¡Guau! ¡Una bañera para Pequeño Dino! ¡Guau! Peligro, peligro, agua caliente. El rojo significa agua caliente. ¡Es peligroso! Peligro, peligro, agua caliente. El azul significa agua fría. ¡Es seguro! ¡Guau! 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 La cena está lista. Peligro, peligro, sopa caliente. Muy, muy, muy caliente. ¡Aguau! ¡Está muy caliente! Si te quemas con la sopa caliente. Llama, llama, llama a tus papás. ¡Eso es! Enfría la sopa y luego prueba un poco. ¡Guau! 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 ¡Sopla, sopla! ¡Bien! ¡Guau! Recuerda si la sopa está caliente. ¡Guau! ¡Guau! ¡Sopla, bien! ¡Guau! ¡Sopla, bien! ¡Peligroso! ¡Peligroso! ¡Una plancha! ¡Peligroso! ¡Una estufa! ¡Peligroso! ¡Buen trabajo! ¡Todos esos son peligrosos! ¡Guau! ¡Ajá! ¡Ten cuidado y no los toques! Por fin el monstruo empacó sus cosas y empezó su nuevo viaje. ¡Guau! ¡Bum! 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 ¡Escucha qué sonido es! ¡Bam! ¡Bang! 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 Y un monstruo bajo la cama. ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! No te preocupes estoy aquí. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Un monstruo grande y un monstruo grande. Hagamos un juego divertido. El monstruo tiene la barriga grande. ¡Bum! 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 grande El monstruo grande es divertido ¡Hagamos un juego! Un monstruo grande y un monstruo grande Hagamos un juego divertido Ven y haz lo que hago Ven y haz lo que hago Un monstruo grande y un monstruo grande ¡Hagamos un juego! Ya es hora de dormir Buenas noches, monstruo grande Buenas noches, monstruo grande El monstruo grande y divertido ¡Nos vemos por la mañana! ¡Hagamos un monstruo grande! Arreglemos los juguetes que están bajo la cama Ok, y no dejes tus juguetes tirados Ok Cuando creas que hay un monstruo en la oscuridad No tengas miedo Dibuja una imagen del monstruo que te está dando miedo Y añade algunas decoraciones divertidas Y grítale al monstruo ¡Vete de aquí! ¡El monstruo ya se ha ido! ¡Papi! ¡Papi! ¡Papi, ven a jugar a las escondidas con nosotros! ¡Och-piu! ¡Cucu, cucu, cucu, cucu guaguá! ¡Oó! ¿Dónde estás? ¡Cucu, cucu, cucu, cucu guaguá! ¡Los encontré! A las escondidas a jugar A esconderse, a esconderse Esconde todo tu cuerpo Escóndete bien con cuidado ¿Están listos? ¡Aún no! ¿Están listos? ¡Aquí voy! ¡Cuatro, tres, dos, uno! En puntillas, tu cuba guá En puntillas ¿Dónde están? En puntillas, tu cuba guá En puntillas ¿Dónde están? Chicos, ¿dónde están? ¿Qué sucede? No puedo encontrar a Mimi y a Timmy En puntillas, tu cuba guá En puntillas No se pueden esconder de mí En puntillas, tu cuba guá Los encontré, oh sí ¡Papi! ¡Una vez más! ¡Una vez más! ¡Queremos seguir jugando! ¡Ahora se toca esconderte! A las escondidas a jugar A esconderse, a esconderse Esconde todo tu cuerpo Escóndete bien con cuidado ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Aún no! ¿Estás listo? ¡Aquí vamos! ¡Ajá! En puntillas, tu cuba guá En puntillas ¿Dónde está Papi? En puntillas, tu cuba guá En puntillas Enfantillas, ¡no te puedes esconder! Enfantillas, tutu guagua, enfantillas, ¿dónde está papi? Enfantillas, tutu guagua, enfantillas, ¡no te puedes esconder! Papi, ¿dónde estás? Se escondió muy bien. Mami, no podemos encontrar a papi en ningún lado. Se debe haber quedado dormido. Enfantillas, tutu guagua, ¿dónde estás? Escuchen. Enfantillas, tutu guagua, ¡te encontramos! Enfantillas, tutu guagua, ¡te amo! ¿Quieren seguir jugando? ¡Sí! Entonces, jugaré con ustedes. ¡Yay! ¡Meow! Cuando tus padres están cansados u ocupados y no pueden jugar contigo... Podemos jugar con juguetes. Dibujar o leer libros de cuento. Y cuando terminemos de trabajar, podemos jugar con ustedes. ¡Vamos al parque! ¡Yay! ¡Es mío! ¡No! ¡Es mío! ¡Ay! 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 Mimi, este es el tuyo. Chicos, no deben quedarse con las cosas que no les pertenecen. Pero me gusta mucho este. ¡Ajá! ¡Les contaré un cuento! ¡Tarán! ¡Miren! Ellos quieren comprar un poco de lana negra del granjero ¡Ayúdenlos a llevar la lana! Bebé oveja negra tienes lana hoy Sí, sí, tres sacos te doy Uno para el señor, otro para la dama Y uno para el niño que vive hacia el río Bebé oveja negra tienes lana hoy Sí, sí, tres sacos te doy ¡Oh, Minnie! ¡La lana desapareció! ¿Es todo lo que tenemos? ¡Oh! ¡Lo encontré! ¿Has visto nuestra lana? ¿No? ¿De quién es esta lana? ¿Alguien sabe de quién es esta lana? Bebé oveja negra tienes lana hoy Sí, sí, tres sacos te doy Uno para el señor, otro para la dama Y uno para el niño que vive hacia el río Bueno, ¿es esta su lana? ¡Guau! ¡Es hermosa! ¡Quiero quedármela! Pero nuestra lana es negra Esta es la nuestra, ¿verdad? La lana dorada no es nuestra Son unos niños muy honestos ¡Adiós! ¡Adiós! ¿A dónde fue? ¡Guau! La, 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 la ¡Guau! ¡Guau! La, 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 la Bebé oveja negra tienes lana hoy Sí, sí, tres sacos te doy Uno para el señor, otro para la dama Y uno para el niño que vive hacia el río ¡Guau! ¡Es muy colorida! ¿La quieres? ¡Me encanta esta lana colorida! ¿Nos la quedamos? ¡No! ¡No es tuya! ¡Tu lana es negra! ¡Tienes razón! ¡No debemos quedarnos con las cosas que no nos pertenecen! ¡No podemos quedarnos la... ¡No podemos! ¡Son niños muy honestos! ¡Síganme! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡No podemos! Bebé oveja negra tienes lana hoy Sí, sí, tres sacos te doy Uno para el señor, otro para la dama y uno para el niño que vive hacia el río ¡Esto no es mío! ¡No debería quedármelo! ¡Aquí tienes, Timmy! ¡Guau! ¿Por qué no debemos quedarnos con las cosas que encontramos en la calle? ¡Vamos a pensar! Si has perdido tu juguete, estarías triste y querrías recuperarlo, ¿no? Así que debemos tratar de encontrar al dueño, porque el pequeño dueño seguro está triste ahora mismo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Jajaja! ¡Jajaja!